¿Cómo están queridos hermanos? Bueno, con mucha alegría quiero contarles y dejarles un hermoso video. Finalmente, el lunes 8 de noviembre del año en curso 2021, se realizó el rosario de desagravio. Rezamos en forma continua en honor a la Santísima Virgen María frente al Centro Cultural Recoleta. Ahora, empezamos 16.30, 19.30 horas. Esto fue para desagraviar la profanación que han hecho del Santo Rosario en nombre de un evento artístico. Y han vilipendiado el nombre de Jesucristo, llamando a Cristo, Crista, en femenino. Esto ocurrió en Arteba, en la temporada 20-21. Pero ahora lo lindo es este rosario, esta unión de católicos que nos hicimos presentes en esta plaza, que teníamos por techo el cielo, del color de nuestra Virgen de Luján, en color de lo más hermoso y lo más grande, que cada uno mira hacia arriba, mira hacia el horizonte cuando dice, Señor, ayuda, o Señor, aquí estoy, dame una mano. Bueno, esto fue ayer. Ayer era la Virgen y Jesús unidos a todos estos católicos que nos hicimos en este pueblo argentino, este pueblo tan mariano, defendiendo el arma más poderosa que el cielo entero nos regala con el Rosario, el Santo Rosario. Con cada cuenta del Ave María, en cada cuenta, el adversario queda petrificado. Cada intención nefasta de este ser detestable queda congelada. Ayer rezamos la corona del Rosario completa y agradezco que pude rezar el primer misterio de los luminosos, los cuales amo, ¿no? Y cuánta luz necesita nuestro país, cuánta luz necesita. Necesitamos todos los católicos para tener más fuerza y defender con garras, como los nuevos apóstoles, nuestra fe católica, nuestra libertad de culto, esta maravillosa fe que nos da entidad, que nos da raíz, raíces, que nos da valores, proyectos. Ahí estuvimos defendiendo lo que hay que defender, Dios, patria y familia. Les dejo con la grabación completa de la corona del Rosario. Gracias a todas las personas por hacerse presente. Gracias a los organizadores. Gracias a todos, por sobre todo. Gracias, Señor, Dios nuestro. Gracias, Virgen María. Que viva Cristo Rey y que viva la Santísima Virgen María. Bendiciones. Gracias, Virgen María. Gracias, Virgen María. Vamos a empezar a dos horas de mañana. Y vamos a entrar con los nosotros mismos, los dos osos. Gracias. Cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberos ofendido. Y propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Amén. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a rezar el domicilio, en primer lugar, en reparación por los agravios a la fe y a la Virgen, construidos en el Teatro Colón. Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, moramos nosotros pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, moramos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Ave María purísima, si el Estado concebirá, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Seguimos el letro, vosotros. La visita de María a Isabel. Un día después de esta organización, la Virgen María le donando a esta virgen, para visitar a su prima Isabel, y estaba esperando a Juan la Rova. Vemos María, que aprendamos a darnos con amor y alegría por el día de nuestros hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Renda a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús La pureza eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza, a ti celestial princesa, Virgen Sagrada María yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón mírame con compasión, no me dejes madre mía la defensa de los maña de la tierra la violencia de la tierra, la violencia de los mañecos la violencia de los mañecos en su cuerpo la violencia de los mañecos en su mañecos en con la pela pela en la perla ¡Gracias! María, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena el aire de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el futuro del bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, que era con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena el aire de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el futuro del bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, que era con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena el aire de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el futuro del bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, que era con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena el aire de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el futuro del bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, que era con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena el aire de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el futuro del bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, que era con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena el aire de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el futuro del bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, que era con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena el aire de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el futuro del bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, que era con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena el aire de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el futuro del bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, que era con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena el aire de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el futuro del bien de Jesús. Dios te salve María, llena el aire de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el futuro del bien de Jesús. Dios te salve María, llena el aire de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el futuro del bien de Jesús. Amén. Dios te salve María, llena el aire de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el futuro del bien de Jesús. Dios te salve María, llena el aire de gracia, y bendito es el futuro del bien de Jesús. Dios te salve María, llena el aire de gracia, y bendito es el futuro del bien de Jesús. Dios te salve María, llena el aire de gracia, y bendito es el futuro del bien de Jesús. Dios te salve María, llena el aire de gracia, y bendito es el futuro del bien de Jesús. Dios te salve María, llena el aire de gracia, y bendito es el futuro del bien de Jesús. Dios te salve María, llena el aire de gracia, y bendito es el futuro del bien de Jesús. Dios te salve María, llena el aire de gracia, y bendito es el futuro del bien de Jesús. Deseamos y vivamos como niños, confiados en tu amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros, reino, a la fe de tu alma, a la tierra, a la tierra, a la tierra, a la tierra. Padre que cada día nos perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejáis caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, que el Señor es contigo. Grita la luz entre todas las veces y el lindo y el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, que el Señor es contigo. Bendita la luz entre todas las veces y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, que el Señor es contigo. Bendita la luz entre todas las veces y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, que el Señor es contigo. Bendita la luz entre todas las veces y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, que el Señor es contigo. Bendita la luz entre todas las veces y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, que el Señor es contigo. Bendita la luz entre todas las veces y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, que el Señor es contigo. Bendita la luz entre todas las veces y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, que el Señor es contigo. Bendita la luz entre todas las veces y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, que el Señor es contigo. Bendita la luz entre todas las veces y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, que el Señor es contigo. Bendita la luz entre todas las veces y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, que el Señor es contigo. Bendita la luz entre todas las veces y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. El amor del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a la amada más estudiada de tu misericordia. Amén. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Rezamos el quito piterio gozoso, el desagravio por los actos ofensivos perpetrados en Arte, Buenos Aires. El quito piterio venió Jesús, desallado en el templo. Jesús se ha perdido. Tiene 12 años. Durante tres días, María y José lo buscan sin descanso. Finalmente, lo encuentran predicando en el templo de Jerusalén. María, le pedimos resignación cristiana ante la voluntad divina. Tómanos de tu mano para que no nos perdamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros por el reino. Hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y 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 bendita tú eres Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor, bendito. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de ti entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor, bendito. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de tu vientre, amén. Dios que santa, amén, y ante la gracia del Señor es contigo, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de tu vientre, amén. Dios que santa, amén, y ante la gracia del Señor, como eres mi bendito, ahora y siempre, como eres mi bendito, amén. ¡Viva la Virgen María! ¡Viva! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva! ¡Viva! La Virgen María, Madre de misericordia, viva, dulzura y esperanza nuestra, Dios que salve, a ti llamamos de verdad, los hijos de Eva, a ti sufrimos, y me llamo en el desvalle de lágrimas. ¡Viva la Virgen María! 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 se recrea, en tan graciosa belleza, a ti se le queda la princesa, mi hija sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma y vida de corazón, mírame con compasión, no me dejes en madre mía, morir sin tu corazón. Vamos a rezar ahora los misterios dolorosos. Rezamos por los armitas, para que empiezan que no es necesario ofender y agredir para expresar su arte, mucho menos ofendiendo a la iglesia, sus símbolos y sus fieles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concibido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, caeció a favor de el poncio pilato, fue crucificado a nuestro sepultado, descendió a los indiojos, ante el ser día de sus nombres nombrados, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, de la tierra de mi Dios, Padre Todopoderoso, que fue concibido por la gracia del Espíritu Santo, que fue concibido por la gracia del Espíritu Santo. Padre Todopoderoso, que se llena de tristeza y suda sangre, que me diga, Madre querida, que nos enseñes a orar y a visitar con frecuencia a Jesús en el Sagrario. Padre nuestro que estás en el cielo, sacrificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre está en la tierra, cálculo, que se llena de la especie y cuando se lo aprobó a nuestros hijos en el cielo. Lluya,ounidno. Amén. Que Dios te salve, María, guena y de gracia el Señor escondido, Sierra y apoddetchos women, graterados, bendito desde el fruto de tu vientre Jesús Pλε paz. Es una� Rodrigo, por la gracia del Señor escondido por lesiones. ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, míranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y soporte especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. 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 Con su niño quiero estar, tómame tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me duches, que me enseñes a besar, hazme transparente, lléname de paz. Ave, 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 ave. ¡Gracias! Que aprendamos a sufrir sin quejarnos y a ofrecer nuestros dolores por la conversión de los pecadores. Padre nuestro que te haces en el cielo, damos la palabra que sea tu nombre, venga a nosotros que rey, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, mi Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del viviente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, mi Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del viviente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, mi Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del viviente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, mi Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del viviente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, mi Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del viviente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, mi Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del viviente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, mi Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del viviente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, mi Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del viviente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, mi Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del viviente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, mi Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del viviente Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, mi Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del viviente Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, mi Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del viviente Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, mi Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del viviente Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, mi Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y 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 bendita tú eres nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a lo que nos ofende. No nos deje caer en la desgraciación y pide a nuestra madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero que salve María, el madre de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero que salve María, el madre de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, a Cristo, alegría con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Amén, Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena somos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra conferencia, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como ya le bendecido a hoy, y siempre, y con los siglos de los siglos. Amén. Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a la más necesidad de tu necesidad. Que realiza la libertad religiosa de todos los argentinos. Ya reconozca y Estados Unidos es una 일rada, y consagrado en nuestra constitución. Y en este misterio doloroso contemplamos que Jesús muere en la Cruz. Cristo nos amó, y se entregó con nosotros. Convilenció. Nosotros la vida es la vida, y ante la juventud, nos dijo a su Madre como Madre. María, que se cumpla la voluntad de tu Hijo, los deseamos desnudados y sus bienes, hijos tuyos. Padre y oriente, que te pase en el cielo, santificado sea tu nombre. Vengan a nosotros tu reino, haces tu voluntad, y en la tierra como el cielo. Dios es el Padre de la vida, perdóname nuestras fechas, como también nosotros perdonamos a los hijos que ven, con una pelea de carretas de Dios, y el Padre de la vida. Dios es el Padre María, llena el aire de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con vosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Dios es el Padre María, llena el aire de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con vosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Dios es el Padre María, llena el aire de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con vosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Dios es el Padre María, llena el aire de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con vosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Dios es el Padre María, llena el aire de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con vosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Dios es el Padre María, llena el aire de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con vosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Dios es el Padre María, llena el aire de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con vosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Dios es el Padre María, llena el aire de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con vosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Dios es el Padre María, llena el aire de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con vosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Dios es el Padre María, llena el aire de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con vosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. a la más necesidad de tu misericordia. Amén. Ave María, sin pecado y conciencia de vida. Andamos para alabar a nuestra madre. Comenemos a Jesús, a los más únicos, es tan sencillo como tú. Gracias, Padre mía, por abrir tu corazón. Porque nos comprevas y nos da tu amor. Madre, 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 Que estás en el cielo, santo y juzgado, se vea tu nombre, reina a nosotros en tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, da a nosotros en tu mar y cada día, perdona nuestras defensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos descares en la tentación, y vibra en tu mar, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, santa María, Madre de Dios, ruega a nosotros pecadores, ahora y ahora en tu mar y cada día, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, santa María, Madre de Dios, ruega a nosotros pecadores, ahora y ahora en tu mar y cada día, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, santa María, Madre de Dios, ruega a nosotros pecadores, ahora y ahora en tu mar y cada día, amén. Salve María, Madre de Dios, Madre de Dios, madre de Dios, posteriormente, amén. A te clamamos, que es tu desfiliere, a te suspiramos, que mentes entrentes, sin a la prima nuaje. Ella es tu, abocada nuestra, y los tuos misericordes óculos, a nos convertes. Es que es tu, benedictus, fructus, en tristui, nobis, post hoc exilium, postende. Oh, 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 oh. ¡Euro un disso, irmón María! ¡Gol ahirkan, Dios! ¡Viva! ¡Gol ahirkan, Dios! ¡Viva! Rezamos estos judíos gloriosos con la siguiente intención, para que cesen los agravios contra la fe y tengamos un tiempo de paz y amistad social. ¡Gracias! 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 ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que sabe María, llena de gracia, Señor, amén contigo. Bendita tú eres por todas las perezas, que bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que sabe María, llena de gracia, Señor, amén contigo. Bendita tú eres por todas las perezas, que bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que sabe María, llena de gracia, Señor, amén contigo. Bendita tú eres por todas las perezas, que bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que sabe María, llena de gracia, Señor, amén contigo. Bendita tú eres por todas las perezas, que bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y 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 al Hijo. En vos confío, sé la salvación del alma mío. Andamos. Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar. La venida del Espíritu Santo, Santa María, ven con nosotros a caminar. La venida del Espíritu Santo, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar. La venida del Espíritu Santo, Santa María, ven con nosotros a caminar. La venida del Espíritu Santo, Santa María, ven con nosotros a caminar. La venida del Espíritu Santo, Santa María, ven con nosotros a caminar. La venida del Espíritu Santo, Santa María, ven con nosotros a caminar. La venida del Espíritu Santo, Santa María, ven con nosotros a caminar. La venida del Espíritu Santo, Santa María, ven con nosotros a caminar. La venida del Espíritu Santo, Santa María, ven con nosotros a caminar. La venida del Espíritu Santo, Santa María, ven con nosotros a caminar. La venida del Espíritu Santo, Santa María, ven con nosotros a caminar. La venida del Espíritu Santo, Santa María, ven con nosotros a caminar. La venida del Espíritu Santo, Santa María, ven con nosotros a caminar. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, gracias, Padre María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, gracias, Padre María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Padre, a mi Hijo y al Espíritu Santo, como eres en un Cristo de ahora y siempre, por los hijos y los hijos. Amén. Dios, gracias, Padre María, perdóname la paz, y bendito es el fruto de tu vientre, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a nadie sacada y bendito es el fruto de la muerte. Amén. Bendito. 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 público de nuestra fe y venerar a nuestra madre y su advocación de Luján, patrona de la Argentina. En cuanto al misterio glorioso, contemplamos la asunción de María. La Santísima Virgen es llevar el cuerpo y alma al cielo y desde allí, junto a su hijo, intercede ante él por todas nuestras necesidades. María, Madre querida y Belladora nuestra, que no nos olvidemos que estamos de paso por este mundo. Padre Padre, gracias del Cielo, santificado sea tu nombre, crea a nosotros tu reino, para ser tu voluntad y alegría con el Cielo. Padre Padre, cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejen caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, mi bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, mi bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, mi bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, mi bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, mi bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, mi bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, mi salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, mi salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, mi salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, mi salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, adiós del Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las necesidades de tu misericordia. Amén. Dios mío, bendita es el fruto de tu vientre Jesús, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. No llegue un gran marco, nadie conmigo está, ven por nosotros a caminar, Santa María, ven por nosotros a caminar, Santa María. Por todos los actos de ofensa a María, por todos los actos de ofensa a María y a la fe que se tiene produciendo y de los cuales no hemos tenido conocimiento. En el cielo, la Virgen María es coronada como reina y señora de todo lo creado. Te pedimos, Señor, una verdadera y genial devoción a María, nuestra reina, y a la gracia de poder invitar sus virtudes para poder así alcanzar el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, gratificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, a tu voluntad de la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros señores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de más, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, y Señor de contigo, bendita es la cruz de todas las mujeres, bendito es el fruto de todas las mujeres, bendito es el fruto de todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios Padre María, que le dé la gracia del Señor escondido A ti te ayudas entre todas las mujeres Que el Cristo es el fruto de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios Padre María, que le dé la gracia del Señor escondido Bendita tú eres entre todas las mujeres Que el Cristo es el fruto de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios Padre María, que le dé la gracia del Señor escondido Bendita tú eres entre todas las mujeres Que el Cristo es el fruto de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios Padre María, que le dé la gracia del Señor escondido Bendita tú eres entre todas las mujeres Que el Cristo es el fruto de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios Padre María, que le dé la gracia del Señor escondido Bendita tú eres entre todas las mujeres Que el Cristo es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios Padre María, que le dé la gracia del Señor escondido Bendita tú eres entre todas las mujeres 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 ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rey a vosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rey a vosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo del Perito Santo, como era el principio, ahora y de siempre, con los hijos de los hijos. Amén. Oh Jesús mío, la luz de tu culpa, que es la luz del fuego del infierno, que es la luz del cielo de todas las armas, que es la luz del cielo de todas las mujeres. Amén. Amén. Ave María Muchísima, y siempre está concedida. Vamos a rezar por las intenciones de Sumo Conquífice y para ganar las altas disurgencias de San Rosario, el que ha sido lo hecho en comunidad, que es la disurgencia, 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 María, Madre de Dios, regalamos a nosotros pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a honrar a María tres veces admirable. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos a nosotros pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, madre de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos a nosotros pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa de Dios Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos a nosotros pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Pállame con compasión, no me dejes, Madre mía, por ir sin tu bendición. ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva la Madre del Cielo! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Cristo! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Cristo! 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 ¡Viva la Madre de Viva la Virgen María Santa María La Margarita Santa Clara Santa María Señor, ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Cristo óyenos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santa Crisidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Virgen, ruega por nosotros, Madre Sin Mancha, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros, Madre Amable, ruega por nosotros, Madre Admirable, ruega por nosotros, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Venerada, Virgen Laudable, Virgen Poderosa, Virgen Demente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Sede de Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Paso Espiritual, Paso Honorable, Paso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre del Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Fuerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los pecadores, Consuelo de los afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Congresores, Reina de los Iglesias, 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 Reina de los Ig Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Te suplicamos, oh Dios y Señor Concedas a tus siervos gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la intercesión gloriosa de la bienaventurada Virgen María Que seamos libres de la tristeza presente Y gocemos de la eterna alegría Por Cristo nuestro Señor Ahora vamos a contemplar los misterios luminosos Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María Por los niños para que sean preservados Por la gracia de Dios de todo mal Especialmente por las efemias Por la pornografía La ignorancia La falta de fe En el primer misterio luminoso Contemplamos el bautismo de nuestro Señor Jesús Señor Jesús por tantas blasfemias Que han pasado en este momento Con tu Santísimo Nombre En este primer misterio Jesús es bautizado por Juan Su preposor El cielo se abre La voz del Padre Lo proclama El Hijo perfecto El Espíritu Santo De siempre sobre él El amor como una paloma De María Que a través de tu corazón La luz Y el amor De la Santísima Trinidad Purifiquen Nuestras almas Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan Cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y no nos dejes más Amén Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Regalamos a los que nos dejes caer en la tentación Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Regalamos a los que nos dejes caer en la tentación Ahora y en la tentación Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Regalamos a los que nos dejes caer en la tentación Ahora y en la tentación Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Regalamos a los que nos dejes caer en la tentación Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Regalamos a los que nos dejes caer en la tentación Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Regalamos a los que nos dejes caer en la tentación Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Regalamos a los que nos dejes caer en la tentación Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Regalamos a los que nos dejes caer en la tentación Y también Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Por el principio y ahora y siempre Los motorcyclegos Vos Jesús mío, perdona nuestras culpas Y perdón del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas Y socorre especialmente a las más necesitadas De tu misericordia, amén Sagrado corazón de Jesús Dulce corazón de María Senta la salvación de la gloria Ahora vamos a rezar por los agravios ocurridos en el Teatro San Martín En la noche de los museos Segundo misterio, las modas de Canacho Se había acabado el vino Jesús, ante el pedido de María, cobra el milagro Transforma el agua en vino Madre querida, mediadora de todas las gracias Que respondamos con amor a tu pedido Hagan todo lo que Él les diga Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de Dios, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de Dios, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Cantamos Cantamos Dios, amén Gracias a los siglos, amén 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 Gracias a los siglos, amén alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes madre mía. En el tercer misterio, luminoso, el alma, el alma, el alma, el alma, el alma, el alma, el anuncio del reino de Dios, invitando a la conversión. No se escucha. Dios, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, y en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, Madre de Dios, regala a vosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre de Dios. Dios, que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regala a vosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre de Dios. Dios, que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, Madre de Dios, regala a vosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre de Dios. Dios, que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, Madre de Dios, regala a vosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre de Dios. Dios, que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, Madre de Dios, regala a vosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre de Dios. Dios, que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, Madre de Dios, regala a vosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre de Dios. Dios, que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, Madre de Dios, regala a vosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre de Dios. Dios, que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, Madre de Dios, regala a vosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre de Dios. Dios, que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, Madre de Dios, regala a vosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre de Dios. Dios, que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, Madre de Dios, regala a vosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, muera en tu sitio, obre siempre, por los siglos de los siglos, amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, libéranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Para que los laicos podamos ser la fuerza de la iglesia, viva y presente en cada lugar. Mientras Jesús oraba, su rostro cambió, y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Desde lo alto se oyó una voz. Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. María, enséñanos en el silencio y la oración a escuchar al Señor que nos guía en nuestro camino hacia su luz. Padre, que estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, perdónanos por nuestro Padre cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, haznos más humildes tan sencillos como tú. Gracias, 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 gracias ¡Madre! 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 ¡Madre Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora que es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que renumbre y glora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre inicialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Por las extensiones del sumo pontífice, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la situación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. se convertirá en victoria, mi fatiga en ti, fortaleza es. Amén. Dios me conceda la gracia de vivir para ti, de amar a tu corazón con todo mi ser, y que seas tú, Madre mía, la que limpie mi alma y la purifique. Amadísima Madre, enséñame a amar a Jesús. Hazme digno de Jesús y de ti, Madre, y que la consagración de este día me una más a ti y a tu Hijo. Amén. Defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios, nombre de Dios, te pedimos suplicantes, y tú, Príncipe de la Milicia Celestial, con amor al infierno, con tu divino poder, a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Vamos a tener ahora una pequeña bendición para rezar el rezo de este rosario completo que hemos tenido. Se está acercando ahí el Padre Pérez. Bueno, vamos a cantar todos juntos Cristo Jesús. Cristo Jesús, en ti la patria espera, gloria a su canto con intenso ardor. Guía la luz, bendice su bandera, dando a su paz, magnífico esplendor. Salve divino, ojo de amor. Salva al pueblo argentino, escucha su clamor. Salva al pueblo argentino, sagrado corazón. Bueno, vamos a recibir la bendición de Jesús, que estará muy contento de que aquí hayamos acompañado a su madre, rezando con amor el rosario. Señor, cada una de estas rosas que le regalamos, habrán reparado el corazón inmaculado de María y el sagrado corazón de Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús, cuando Sor Lucía le pregunta por qué quiere establecer la devoción al inmaculado corazón de María, Él dice que le duelen más las ofensas que se cometen contra el corazón inmaculado de su madre, que aquellas que se cometen contra su sagrado corazón. Y entonces pide que reparemos para darle fuerzas, para perdonar cosas que le resultan tan dolorosas. Y así que hoy hicimos eso. Con este rosario le dimos fuerzas a Jesús para que perdone a todos aquellos que han agredido al inmaculado corazón de nuestra madre. De tantas formas en nuestra ciudad. Por eso, evidentemente, en esta bendición Jesús va a derramarnos muchas gracias, porque Él no deja ganarse en generosidad. Y todos los que hemos estado acá, dando testimonio de nuestra fe, vamos a recibir muchas gracias que en este momento vamos a poner en nuestro corazón todas esas intenciones, nuestra familia, nuestra patria, la iglesia, también particularmente los corazones cerrados de aquellas personas que han querido herir signos sagrados de nuestra vida. Que Dios vaya delante de ustedes para guiarlos y detrás de ustedes para protegerlos. Que les muestre su rostro y aparte de ustedes todo obstáculo con el mal. Y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre nuestra patria y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Tenemos gracias a Dios. ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva el Sagrado Corazón! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva los pacientes! ¡Viva! Bueno, aquí finalizamos la transmisión. ¡Viva!